Roberto Torres Flores, responsable de Protección Civil en San Pedro Benito Juárez, dijo estar preocupado por la afectación que algunos caminos rurales han sufrido por causa de la lluvia, en especial el que comunica con la estación de monitoreo vulcánico El Colibrí. Pues sí, arrastrar mucha agua, inclusive los caminos todos en mal estado, por lo mismo de la torrencia de agua que ha caído. Entonces, por hecho, lo que a mí me preocupa es la caseta Colibrí, principalmente porque es el detector del volcán, lo que es una volcánica, y entonces para que algún desperfecto no puedan entrar a Cenaprex, por lo mismo de que el camino está deteriorado. Entonces, estamos componiendo, por hecho, dos partes ya compusimos, pero una parte estábamos mero empedrando y la arrastró la avenida. Entonces, ahorita estamos automáticamente incomunicados para la caseta de Colibrí. Dijo que los fenómenos meteorológicos no han traído consecuencias a las casas de los habitantes de San Pedro, aunque reiteró la necesidad de componer los caminos rurales que se tienen. De las casas, mire, todo, gracias a Dios, todo está bien, todo está bien. El único, los caminos, las salidas para el campo, todo está en mal estado. Y entonces, a la gente, pues, lo compone y pasa. Y el único, pues, ¿qué le hacemos, no, verdad? Pues son fenómenos que vienen, quisiéramos que no hiciera nada, pues solamente ya sabe lo que hace. Entonces, para eso vengo acá, para el camino, la importancia de la caseta de Colibrí. Y ya lo demás, pues, ya están componiendo. Información de Isaac Nuevo para Nueve Noticias.